Llegó la culminación del programa Ruta de la Salud, orquestada por el Sistema Municipal DIV del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Su titular, Estela Rega Márquez, habló al respecto. Por este periodo de la administración, se cierra la Ruta de la Salud con esta entrega, como ya lo mencioné, de lentes. Dio cifras de los logros que se dieron durante el programa. Entregamos alrededor de 20 mil lentes, entregamos alrededor de 8 mil aparatos auditivos. Hicieron unos 1.500 exámenes mamarios, entrega de apoyos técnicos, infinidad de apoyos técnicos, como lo que son sillas de ruedas, bastones, bastones blancos para personas ciegas. En la presente administración, se alcanzaron más de 400 colonias. 450 rutas de la salud se hicieron en todos estos dos años sin ello. Gente de lo más, gente de TX hacia arriba, fue un uso tremendo de la Ruta de la Salud, más en la zona norte, más en la zona rural, pero fue muy, muy compensado. La verdad que la Ruta de la Salud llegó a todos. Para el siguiente trienio, se crecerá este proyecto. Vamos a poder implementar más servicios para la población, como ya poder tomarles laboratorios, como poder tener acceso a otras especialidades. También se va a instituir un turno por la tarde o dos. Se ampliarían por igual los apoyos técnicos entregados, sobre todo a los adultos mayores. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.